Buenos días a todos. Soy Bruno, el gerente de productos de Vesco y Visiones de Food Protection. Y vamos a hacer un webinar de hoy en la parte de integración entre las dos marcas, la marca Vesco y la marca Visiones. Como todos pueden ver en mi pantalla, tengo la página web abierta de las dos marcas. Vamos a hablar del software de integración o el software específico de cada marca, cómo funciona. Vamos a cubrir el concepto de CCTV, control de acceso y sistemas de intercomunicadores. Vamos a mirar las dos plataformas, la plataforma de Visiones y la plataforma de Vesco. Ambas son muy similares. Y vamos a agregar todos los productos y hacer un manejo de todos los productos bajo la misma plataforma. Como Camila informó, nosotros sí estamos dando un certificado a todos los que cumplan con todo el webinar. Por favor, ingresar los nombres para que puedan recibir ese certificado. Ok. Empezando aquí, vamos a empezar por la página de Vesco. A los que nos conocen, está la página de Vesco, www.vescocstv.com. Si vamos a productos, aquí va a poder ver todos los productos que Vesco ofrecen. Si vamos a soporte, una herramienta nueva que nosotros integramos es el soporte remoto, donde el cliente puede venir aquí, poner su nombre, su correo y un número de teléfono. Y así que esté coordinado con nosotros, simplemente conectar, nosotros podemos hacer un soporte remoto. Para la cuestión del software, vamos a soporte también y vamos aquí en software. Aquí el cliente puede bajar el software de Vesco. Entonces, Vesco, nosotros desarrollamos un software que puede gerenciar todo lo que sea cámaras, control de acceso y intercomunicadores. Y customizamos ese software bajo el nombre de Vesco. También tenemos una segunda línea, que es la línea de control de acceso, que es la línea de visiones, que también tenemos la herramienta de soporte remoto, en caso de que necesitamos ayudar a algún cliente. Y también desarrollamos el propio software de visiones. El software de visiones se llama Vesaccess. La plataforma de conexión del software Vesaccess y la plataforma de software Vespro son exactamente la misma plataforma. La razón que hicimos estos software es porque hay clientes que solo compran control de acceso. Y le quisimos dar un software que sea solo para CCTV, que sea para los que sean CCTV y uno que sea customizado para control de acceso para los clientes en control de acceso. Pero, si usted ya tiene instalado en su computadora el Vespro, no hay ninguna necesidad de instalar el Vesaccess. Todo el que el Vesaccess hace, el Vespro también lo hace. Y todo lo que el Vespro hace, también viceversa. Entonces, ya teniendo eso, vamos a mirar el software de Vespro. El software de Vespro es un software con una customización azul y el software de visiones es un software con una customización roja. que voy a dejar el Vespro. Y abrir el de visiones para que nosotros lo podamos ver. Un pico por favor. So, as a health software, the vision is, FBS Access desktop. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Bruno, no hay preguntas. Perfecto. Solo algunos segundos más para que se abra el software. Entonces, como podemos ver, es muy similar cómo funciona el de FBSCO. La única cosa es que la customización es en rojo y gris y no en azul y negro. Pero básicamente es el mismo software. Y desde este software vamos a poder controlar todo lo que es CCPB, todo lo que es control de acceso y todo lo que es el sistema de intercomunicadores. Entonces, estoy borrando todo aquí para empezar de cero con ustedes. Un segundito. Ok, como pueden ver aquí, en el software, él automáticamente va a poder detectar lo que es control de acceso, lo que es CCTV. Y aquí, desde el software, vas a poder agregar cámaras IPs, DVRs, NDRs, paneles de control de acceso, intercomunicadores y control de acceso biométrico directamente para ser manejado bajo una misma plataforma. Entonces, solo basta tener conectado o el grabador, la cámara IP, cualquiera de los equipos estén conectados a la misma red. No le importa la dirección IP que el equipo tenga y la dirección IP que su computador tenga. Los equipos tradicionales, uno tiene que venir aquí y cambiar la dirección IP del computador de él a una dirección estática para que pueda reconocer la cámara, el DVR o el panel. El software en nosotros es inteligente suficiente que estos equipos estando conectados bajo la misma red, el software lo va a poder identificar aquí abajo. Coincidentemente, todos los equipos aquí están bajo la misma red, pero en caso que yo fuera a cambiar eso, por ejemplo, déjame poner aquí para cambiar la dirección IP. Si yo lo fuera a cambiar y le fuera a dar algo como así, también funcionaría y todavía lo reconocería. El phil suave un segundo, perdona la necesidad de suave. El phil suave. ¿Qué está ahí? Te extraño que no me está dejando aquí ahora. Pero sí, él va a detectar, no importa la dirección inspecta que tenga, él sí lo va a detectar. Para agregar los equipos a la central de manejo, basta seleccionar el equipo, poner agregar al cliente, darle un nombre. Y poner la clave. La cámara se conecta. Eso, entonces agregamos una cámara IP. Vamos a agregar un grabador. ¿Qué está ahí con este grabador? Déjame solucionar eso. Y vamos a agregar un panel. ¿Qué está ahí con este grabador? Se fue. Déjame verificar eso un segundito, por favor. Entonces, yo estoy reiniciando el grabador, pero funciona de la misma manera de una cámara IP. Entonces, como puede ver aquí, nosotros tenemos una cámara IP agregada y tenemos un panel de control de acceso agregado. Para la parte de control de acceso, usamos esos dos tabs. El primer, que se llama control de acceso, que aquí vamos a agregar todas las personas. Puedo agregar hasta 50,000 personas y le puedo dar los permisos. Yo puedo dar hasta cuatro permisos por panel o por controladora que tengo. Misiones ofrece dos líneas de controladores y las dos líneas IP controladores de dos y cuatro puertas. Entonces, darle un ejemplo de cómo funciona la parte de control de acceso. Una vez que el equipo ya está listo para manejo, vamos a agregar a alguien. Entonces, escogemos agregar. Vamos a poner un nombre. Le ponemos un nombre. Seleccionamos tarjeta. Podemos hacer de dos maneras o tres maneras. Podemos hacer por el controlador, escoger una puerta y decir que aquella lectora me reconozca la tarjeta. Yo puedo tener una lectora USB para agregar las tarjetas desde la computadora o lo puedo agregar manualmente. En caso de que la tarjeta no tenga los números, voy a necesitar usar la opción uno o dos. Por el test del webinar, voy a usar la opción uno y la voy a seleccionar para que me encuentre la que se vea. Como ven, la tarjeta fue detectada. Escojo la tarjeta. Selecciono OK. Y agregué una persona. Pero, si vamos al monitor de estado, cuando le pasé la tarjeta ahora, me dio como una tarjeta inválida, claro, porque la tarjeta no estaba ingresada en el sistema. Si yo la vuelvo a pasar ahora de nuevo, me sigue dando como una tarjeta inválida, pero ya me dicen de quién es esta tarjeta. Para que la tarjeta me alza la fuerza, yo le tengo que dar un permiso. El primer paso es agregar las personas. El segundo paso es venir en permisos, poner agregar. Le puedo dar un nombre, que le voy a dar un nombre en general. Yo puedo crear semanas con horarios específicos para que funcione solo dentro de esos horarios. Por el test, le voy a dejar en 24 horas. Y voy a seleccionar las personas que tengo, que solo tengo una tarjeta, y las puertas. Entonces, las personas y las puertas que le voy a dar acceso. Pongo OK y aplicar al panel. Ahora, toda la información que está en software se la está excediendo un día al panel, donde va a ser el almacenamiento. Todo eso. Si vamos a status monitor y ahora la escaneo, ahora sí me va a dejar entrar. Y como vemos, ahora sí me da como un ligocard. Si yo necesito saber más información de qué está pasando en la parte de control de acceso, yo voy a hablar de mi vent. Eso me va a decir más que control de acceso. Él me va a decir también la parte de las cámaras que están puestas para motion detection. Me va a decir todo lo que está pasando con mi sistema. Por ejemplo, si yo aprieto un botón de salida, él me va a decir que el botón de salida fue apretado. Y la puerta se abrió y ahora se volvió a cerrar. Si paso la tarjeta, él me va a decir que se le dio una tarjeta, abrió la puerta y se volvió a cerrar la puerta. Toda la información del sistema va a estar aquí. Si tengo algo que me está haciendo motion detection, él me lo va a grabar durante el tiempo que lo tengo aquí. Y me lo va a poder enseñar con esos snapshots. Ok. Dentro de la parte de control de acceso, tenemos alguna duda. ¿Tenemos alguna duda en la parte de control de acceso? No. No, Bruno, no hay preguntas. Perfecto. Entonces, vamos a la parte de CCTV. En la parte de CCTV, yo tengo las cámaras o grabaduras aquí arriba. Por el test de hoy, estoy usando una cámara. Para poder visualizar las cámaras, voy a control panel, a main view. Y desde main view, él me va a abrir donde voy a poder visualizar todo lo que es video. Entonces, no solo la cámara, pero todo lo que sea video. Si tengo intercomunicadores, si tengo NBRs, DVRs, voy a poder visualizar todo lo que es aquí. Es tan fácil control seleccionar la cámara y poner la cámara aquí. Y yo la voy a poder ver. Entonces, como ven, eso soy yo. Hola. Esta es una cámara de 4 megapíxeles, una cámara IP. Si quiero agregar otra cámara, este es el mismo. Entonces, vamos a poner. Le puse la clave mal. Un segundito. Yo estoy teniendo algunos problemitas aquí con mis dedos. Yo estoy teniendo. Yo estoy teniendo algunos resultados. Yo estoy teniendo. Yo estoy teniendo unos 3 hat marry. ¿Qué es el sistema de pagos o enviar al Departamento de Recursos Humanos o lo que sea necesario? Entonces, aquí yo tengo no solo un control de acceso, pero un control de asistencia y puedo gerenciar todo lo que sea CSTD. ¿Alguna duda? No, 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 no. Perfecto. Entonces, me gustaría agradecer a todos por el tiempo. Y si hay cualquier pregunta, por favor, entre en contacto con nosotros, por el más grande gusto nosotros la respondemos. Bueno, a guardar unos 40 segunditos más a ver si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Camila.